Cuidado en el barrio Que te andan buscando Por tu mala maña De irte sin pagar Por tu mala maña De irte sin pagar Yo te lo dije canallón Te iba a salir cara Todo el mundo ya sabe tu historia Todo el barrio sabe la verdad Que jugaste un dinero y perdiste Y te fuiste sin antes pagar Cuidado en el barrio Cuidado en la acera Cuidado en la calle Cuidado donde quiera Que te andan buscando Por tu mala maña De irte sin pagar Por tu mala maña De irte sin pagar Por tu mala maña De irte sin pagar Has violado la regla El virón es de palo Chico malo Y ahora Hoy te van a castigar Por tu mala maña De irte sin pagar Es que te andan buscando Un carro negro De antena larga Lleno de gente y lente oscuro Los de la seguridad Por tu mala maña De irte sin pagar Te están buscando unos tipos Que cuando niños Sus mamás no los querían Y ahora de adultos Viven repartiendo bofetas Por tu mala maña De irte sin pagar Te robaste una plata Y saliste mal jugador Y ahora con sangre Te van a cobrar Por tu mala maña Por tu mala maña Para no los comrobadores Pek legitimately Para tu mala maña Para tu mal maña Para tu mala maña Para tu mala maña Para tu mala maña En el p帶e Reecer Música 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 aún, habiendo fracasado nuestra unión, sigue fiel, y esperando otro regreso, el corazón. Por tu amor creí que todo es posible, y aunque duele tu ausencia de mí, mi alma sigue buscando el camino, que la lleve otra vez hasta ti, que la lleve otra vez hasta ti. Corazón, si no es pena, Son las noches sin mi nena, las que más estoy extrañando, corazón, si no es pena, Dale un poco de cariño a tu flaco, que la soledad no está matando, corazón, si no es pena, No se ríe, no se cansa, mi alma que va, tu regreso está esperando, corazón, si no es pena, Tata y Navidad viene y se va, pero la esperanza sigue, y yo en ti sigo corriendo, corazón, si no es pena, Aunque, este dura la cosa, no hay mujer ser generosa, y no me estés más torturando, corazón, si no es pena, Por la venida del dolor, voy buscándote mi amor, resbalando sobre el llanto, corazón, si no es pena, Nena, si te portas bien, le digo a Oscar que sigan solo de piano, en el próximo año.